La vigésima séptima edición de las fiestas de cartagineses y romanos arranca con el encendido del fuego sagrado, un acto en el que Telecartagena este año ha tenido una presencia especial y es que a petición de la federación nuestra directora Loles Rodríguez era una de las personas invitadas para aportar el fuego sagrado desde el puerto hasta el molinete donde se encendían las colinas de cartagena. Cartagena una ciudad con 3.000 años de historia revive de nuevo su pasado con la celebración de las fiestas de cartagineses y romanos, los festejos comenzaban su andadura la noche del viernes con el encendido del fuego sagrado, este año hubo cambios al contrario de lo previsto el fuego no llegó a puerto a bordo de un barco de vela latina, el fuerte viento impidió que la llama a surcar a las aguas de la dársena cartagenera, salió desde la esplanada del puerto escoltada por numerosos festeros. Personajes de las fiestas y representantes de la federación de tropas y legiones fueron los encargados de portar la llama junto a otras personas invitadas por la federación, un acto en el que Telecartagena ha tenido una presencia especial, por petición de la federación esta televisión representada por nuestra directora Loles Rodríguez portaba el fuego sagrado en el tramo entre la plaza San Sebastián y la calle Onda. Antes de recibir el fuego sagrado el presidente de la federación Javier Ibernón le colocaba la toba, acompañada también por el concejal de festejos Juan Pedro Torralba, la responsable de Telecartagena contribuía a que el fuego llegara hasta el cerro del Molinete. Seamos testigos del comienzo de la gran fiesta del Mediterráneo, las fiestas de cartagineses y romanos. Juan Pedro Torralba, la counties Ads cardo, las fiestas de cartagineses y lectores de la clases prop wereldecidos para manipulación de julgases que se ejecutaban la duties de la catálica sobre la torta de portación del cujo aliado que Verdad Esto del Conanecon Véchipo del mapa San Sebastián y la cujo en sus falsos tallos en los 4 metros Y aquí, ante la atenta mirada de festeros, cartageneros y visitantes, las cinco colinas de la Cartagena romana se iluminaban con fuegos artificiales.